Muy buenas gente, bienvenidos a este vídeo sobre la medicina omeprazole donde veremos qué es, cómo actúa, dosis, efectos secundarios y mucho más. En los comentarios os dejaré el índice de este vídeo por si os interesa alguna parte en concreto. Comenzamos. Primero de todo, ¿qué es y cómo actúa? Bueno, pertenece a la familia de los prazoles o también llamados inhibidores de la bomba de protones y actúa sobre las células de la mucosa gástrica, inhibiendo o bloqueando hasta un 80% de la secreción de ácido clorhídrico. Bien, el omeprazole se puede adquirir tanto con o sin prescripción médica, depende para los usos que veremos a continuación y viene presentado en cápsulas duras de 10, 20 y 40 miligramos. Bien, ¿y para qué sirve el omeprazole? Bien, empezaremos si es de venta libre, es decir, sin prescripción médica y es que está indicado para el tratamiento de los síntomas de reflujo, por ejemplo ardor, regurgitación de ácida, etc. La dosis la comentaremos en el siguiente apartado y luego si es con receta médica, se usa para el tratamiento y prevención de úlceras duodenales, también para el tratamiento y prevención de úlceras gástricas, también en combinación con antibióticos apropiados sirve para erradicar una bacteria, la helicobacter pylori, ¿de acuerdo? Que son úlceras pépticas. También para el tratamiento de la esofagitis por reflujo, también se usa para el control a largo plazo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico curada, como tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico sintomática y también para tratar el síndrome de Zollinger-Ellison. Y en niños, en pediatría, si el niño es mayor de un año de edad y pesa 10 kilos, sirve para el tratamiento de esofagitis por reflujo y como tratamiento sintomático del ardor y regurgitación ácida en la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y para niños mayores de 4 años y adolescentes, pues se puede comer con antibióticos para el tratamiento de la úlcera duodenal por la bacteria que ya he mencionado antes, la helicobacter pylori. Si te está pareciendo útil esta información, por favor te pido que des un buen like, que hagas algún comentario de tu experiencia con esta medicina y que compartas este vídeo con gente que pueda interesar. Gracias, continúo. En cuanto a la dosis, recordar que este vídeo es meramente informativo y para nada sustituirá instrucciones médicas. Bien, la dosis de omeprazol para tratar el reflujo que esto recuerdo que es sin receta médica, es decir de venta libre, pues en adultos la dosis diaria recomendada es de 20 miligramos durante 14 días. Puede que tenga que tomar la cápsula durante 2 o 3 días consecutivos para lograr una mejoría de los síntomas. Y luego la mayoría de los pacientes consiguen un alivio completo del ardor a los 7 días, ¿de acuerdo? Bien, una vez que hayas conseguido un alivio completo de los síntomas, se debe interrumpir el tratamiento. Bien, ahora para el tratamiento de las úlceras duodenales. Pues la dosis recomendada de omeprazol es de 20 miligramos una vez al día en adultos. En la mayoría de los pacientes la cicatrización ocurre en 2 semanas y en aquellos pacientes donde esto no suceda, pues se puede producir normalmente durante un periodo adiccional de 2 semanas más. Y también en pacientes con úlcera duodenal con mala respuesta terapéutica se recomienda 40 miligramos de omeprazol una vez al día y generalmente se consigue la cicatrización en 4 semanas. Bien, en cuanto a las úlceras gástricas es igual que antes pero se duplica el tiempo de recuperación, me explico. La dosis recomendada es de 20 miligramos una vez al día, lo que pasa que la cicatrización se suele dar a las 4 semanas, ¿de acuerdo? Y en pacientes que les cueste la cicatrización se puede añadir otras 4 semanas. Y si hay algún paciente con mala respuesta terapéutica se puede subir la dosis hasta 40 miligramos una vez al día y generalmente se produce la cicatrización en un periodo de 8. Bien, y si lo que se quiere tratar es la infección por la bacteria helicobacter pylori, el omeprazol se puede combinar siguiendo alguna de estas directrices. Os dejo algunos ejemplos. Por ejemplo, el primero, combinar 20 miligramos de omeprazol con 500 miligramos de claritromicina y otros 1000 miligramos de amoxicilina, cada uno de ellos dos veces al día durante una semana. Otra posible combinación podría ser 20 miligramos de omeprazol con 250 miligramos de claritromicina más 400 miligramos de metronidazol, cada uno de ellos dos veces al día durante una semana. Y otra combinación más podría ser 40 miligramos de omeprazol una vez al día con 500 miligramos de amoxicilina y 400 miligramos de metronidazol, ambos tres veces al día durante una semana. Con todas las pautas, si el paciente sigue siendo positivo en esta bacteria, podrá repetirse el tratamiento. Bien, si lo que se quiere tratar es la esofagitis por reflujo, la dosis recomendada es de 20 miligramos de omeprazol. Bien, la cicatrización se puede producir en cuatro semanas. Si al paciente le cuesta, se pueden añadir otras cuatro semanas más. Y si la esofagitis es grave, se recomienda una dosis de 40 miligramos de omeprazol una vez al día y generalmente se produce la cicatrización en un periodo de ocho semanas. Ahora bien, si se quiere tratar el control a largo plazo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico curada, el tratamiento a largo plazo de los pacientes será con una dosis recomendada de 10 miligramos una vez al día. En caso necesario, la dosis puede estar entre 20 y 40 también, ¿de acuerdo? Depende de los casos. Y por último, si se quiere tratar el síndrome de Zollinger-Ellison, que esto es cuando se produce de forma excesiva la hormona gastrina, que se llama gastrinoma, que esto puede ser debido a un pequeño tumor, bueno, pues la dosis se debe ajustar individualmente, siendo la dosis inicial recomendada de 60 miligramos de omeprazol una vez al día. En caso de usar omeprazol en niños, si os interesa, dejadme algún comentario, os dejo algún enlace para que podáis ver esta información, más que nada por no hacer el vídeo muy largo. En cuanto a la duración de omeprazol en nuestro organismo, por vía oral, su efecto comienza una hora después de tomarlo y alcanza el máximo a las dos horas, y la inhibición de la secreción ácida que he nombrado antes puede durar hasta 72 horas. ¿Cómo tomar omeprazol? Bien, sigan las instrucciones de su médico farmacéutico, puedo decir de forma orientativa o informativa que el omeprazol con receta médica debe tomarse al menos una hora antes de una comida, esto de forma general. Luego, si se quiere tratar la bacteria helicobacter pylori, pues se puede tomar dos veces al día el omeprazol, cuando se combina con otros medicamentos. Y en los casos en los que se produce demasiado ácido, el omeprazol se puede tomar hasta tres veces al día, antes de las comidas, por supuesto. Y en los casos donde el omeprazol no necesita receta médica, generalmente se toma una vez al día por la mañana, al menos una hora antes de comer, durante 14 días seguidos. En cuanto al precio, de forma orientativa, aquí en España una caja de 28 cápsulas de 10 miligramos viene a costar alrededor de 3 euros. De hecho, os animo a que pongáis en comentarios cuánto cuesta en vuestro país. Si quieres saber todos los efectos secundarios que provoca el omeprazol y otras contraindicaciones, te animo a ver el siguiente vídeo que te aparecerá a la derecha. Si te ha gustado esta información o te ha resultado útil, dale un buen like, deja algún comentario, suscríbete y comparte este vídeo con gente que le pueda servir. Gracias, nos vemos, chao.